Vamos a la pausa con una espléndida noticia y el hecho de que Elena Poniatowska, la Premio Cervantes, haya sido postulada para recibir la máxima condecoración que da el Estado mexicano a una nacional. En este caso, la medalla Belisario Domínguez recaiga en persona tan distinguida como Elena Poniatowska, a quien saludo en estos momentos. Elena, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti, por favor. Oye, aquí lanzamos serpentinas, confeti en cuanto nos enteramos, pero estoy seguro que hasta Tina Modotti y Leonora Carrington estarían felices de escuchar esta noticia, Elena. Yo creo que, no lo sé, porque ellas eran muy originales, sus reacciones eran totalmente imprevisibles. Pues supongo que esto les alegraría, ¿no? Yo creo que sí, sonreirían, sí. Sí, a Leonora sobre todo, bueno, a Tina no se diga, pero a Leonora sí, siempre me decía en inglés, tell me something about politics, si le interesaba, si le llamaba mucho la atención. Pues no eres una mala fuente, ¿no?, para que nos cuentes algo sobre política, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo recibes esta distinción que te da el Senado, que te da Elena el Estado mexicano? Bueno, la recibo con una emoción muy grande, con una emoción además de mis 90 y casi 91 años, los cumplo en mayo, y con la cantidad de nietos que tengo, que son 10, y la cantidad también de amigos, y la cantidad enorme de entrevistados. Las preguntas que aún no sé, que no tienes respuesta. El otro día vi que entrevistaste a Juan Ramón de la Fuente, presentaste también el libro de Marcelo Ebrard. ¿Estás, como se dice coloquialmente, en el ajo, Elena? Sí, en el ajo de la, bueno, de una sopa ya a punto de, bueno, que todavía hierve, vamos a decir. Oye, tú, ¿cómo te sientes más cómoda? ¿Con la idea de ser escritora o de ser una periodista? Porque veo que entrevistas como si fueras efectivamente una, pues eres una periodista consumada. ¿Con qué, digamos, profesión te sientes más cómoda, escritora o periodista? Bueno, vivo como periodista porque así sigo todos los acontecimientos de mi país a través de las respuestas que me dan tan generosamente los entrevistados. Y también, bueno, escribo también un poquito los domingos, un poquito escribo, pues, las novelas que me publican, que ya es una gran suerte que te publiquen. Eres muy ordenada, eres muy disciplinada en tu trabajo, ¿eh? Sí, soy muy tenaz, estoy casi siempre frente a la pantalla de la televisión, de la, bueno, en la pantalla de la computadora, que además es negra porque ya a mi edad ya veo muy mal, con letras blancas, y esa ha sido mi vida, ¿no? Es ahí mis nietos, obviamente mis hijos, mis amores. Y tus libros, imagino, también, ¿no? Y claro, los libros, sí. Pero los libros, este, pues, son también un regalo, un regalo inesperado, porque es un gusto que, pues, que, un gusto que un editorial te publique. Yo tenía la suerte de que, ya ves, todos los catalanes que vinieron a México pusieron editoriales, y eso ha sido una suerte para todos nosotros. Sí, efectivamente. Oye, desde la noche de Tlatelolco, que decía Marcelo Ebrard, lo movilizó para entrar efectivamente en política, hasta libros recientes. Pero cuéntanos cómo sientes al país en materia cultural. Hace unos días leía que, según los últimos datos, las últimas encuestas, somos un país, Elena, que es muy amante de la cultura, pero lee poco. ¿No es como una sangrienta paradoja? Bueno, pues, fíjate que tengo la dicha, bueno, de vivir cerca de la universidad, y vienen cerca de la UNAM, aquí en el sur, y vienen estudiantes, tocan a la puerta, entran, platican, sonríen, toman café. Y entonces sí siento que hay muchísimo interés. Ahora mismo está junto a mí un estudiante, con su pelo muy cortado, que me sonríe. Entonces es un gusto estar siempre, y me rejuvenece el hecho de estar rodeada de jóvenes, ¿no? Pero, ¿leemos poco? Sí, bueno, no leemos mucho, pero, bueno, la televisión es nuestra gran enemiga, ¿no? Es más fácil, es más, siempre sostener un libro es eso, sostener en las dos manos un libro, o ponerlo sobre, frente a ti en una mesa, pero la televisión nada más te aplastas allí como un flan de sémola, y ya te lo dan todo. O sea, tú decías, el tren pasa primero, la tele pasa primero que los libros. Pues sí, la tele pasa primero, ¿tú no lo crees? No, no, sí lo creo, claro, y me gustaría que leyésemos más, y que leyésemos La Piel del Cielo, y leíamos todo lo que has escrito, que visto en retrospectiva, por eso te preguntaba si eras tremendamente ordenada, si tienes una obra monumental, Elena. Ay, Dios mío, muchas gracias, fíjate, le dices una chaparrita de apenas unos cincuenta y pico, le dices monumental. La obra, la obra, que es monumental y ampliamente reconocida. Elena, pues yo creo que es efectivamente una satisfacción para todos, encontrar además una figura que genere tanto consenso en un país, está tan dividido por tantas razones, ¿no? La alegría que he visto en las redes sociales al anunciarse esta nominación, creo que es un buen síntoma, ¿no? O sea, podemos entendernos. Ah, muchísimas gracias, me da mucho gusto eso que me dices. A mí más. Elena Poniatowska, enhorabuena. Gracias, gracias, Leonardo. Gracias por conversar con nosotros, ahí lo tiene, el día de hoy la maestra Poniatowska, doctora, ha recibido no sé cuántos doctorados honoris causa, imposible contarlos, igual que imposible contar todas las obras que ha escrito, pero bueno, le decía, ha sido premio Cervantes, y ahora el Senado de la República la propone para recibir la medalla Belisario Domínguez. Vamos a ver.